Hola, mi gente hermosa, bienvenido una vez más a esta su casa, este me presento para el que no me conoce, mi nombre es Marisol y en esta casita traemos de todo un poco pechis, esa decoración DIY y todas esas cosas que nos gustan a nosotras las mujeres y también a los hombres, quien dijo que no, mira, si eres nuevo y estás cruzando por aquí casualmente, pues yo te invito cordialmente a que te suscribas a esta casita, a que te suscribas a esta casita, activa la campanita para que cuando yo suba un video, tú seas uno de los primeros en ver lo que te parece, a mí me parece genial, este y quiero darle las gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando, a todos los nuevos que se están sumando a esta humilde casita, de verdad muchas gracias, muchas gracias y a todos los viejos de siempre, pues gracias mi gente hermosa por siempre acompañarme, por siempre estar ahí conmigo y este nada, miren, el video del día de hoy usted no se lo debe de perder y me vas a volver a decir otra vez Marisol que no me pierde el video, pues claro, no te lo debes de perder porque yo quiero que tú, este, obtenga todas las buenas informaciones que yo te traigo, no quiero que te la pierdas y hoy te traigo una que yo sé que te va a encantar y es esta, si tú tienes manchas en las axilas, este, en los codos, en las rodillas, en los tobillos, en tus partes íntimas, quédate aquí porque te traigo el secreto mejor guardado del universo, el que nadie quiere que se sepa, pero que yo voy a hacer que deje de ser secreto porque te lo traigo a ti ahora, quédate aquí, no te muevas porque tú ves esta crema que tengo aquí, sabes cuál es verdad, la crema de la abuelita, la crema Pons, la que nunca falta en nuestros hogares, te traigo esto, te traigo el limón y te traigo otras cositas más por ahí que tú vas a quedar así perpléjico, así que no te muevas, quédate aquí porque arrancamos con este video, ya. El primer secretito que te traigo es este, ves esta botellita, este botellito, mmm, adivina que es, esto es crema Pons que yo pongo aquí y a esto, mírale el color, esto huele riquísimo, a esto le agrego café en polvo, así, le pongo un poco de café en polvo a esta crema Pons y la pongo en la nevera, adivina para qué, es el exfoliante mío, esto es con lo que yo me exfolié, mi piel, la cara, el cuerpo, todo. ¿Cuándo hago esto? Mira, porque yo hago otros exfoliantes también que, yo hago muchísimo más, pero este es uno que es de lo más rápido, así cuando yo estoy bien cansada, bien, que no quiero hacer muchas cosas, yo este lo tengo preparado en la nevera, una vez que lo preparo, que hago la mezcla de la crema Pons con el café en polvo, pues lo pongo en la nevera. Y así cuando yo llego cansada del trabajo, pues me aplico mi exfoliante y voy derecho a la ducha a darme un baño, mi piel me queda descansada, bonita, brillosa, vigorizante, porque eso es lo que hace el café, que te le da energía a tu piel y te desinflama toda esta área de los ojos y entonces la crema Pons lo que hace es que te hidrata, te hidrata tu piel. Así que esa combinación es perfecta si quieres tener un exfoliante rapidito en la nevera, te la recomiendo de verdad. Pero mira, el secreto para compartir, como ya te estaba diciendo, las manchas de las asilas, los codos, las rodillas y hasta los tobillos y tu parte síntima, te lo traigo ya, mira. Adivina, tengo este potecito ahí y esto es baking soda, mira, baking soda. Vas a coger una cucharadita, mira, una cucharadita así de baking soda, ¿verdad? Lo voy a hacer todo aquí con ustedes, mira, aquí ya tengo el baking soda, aquí ya lo puse. Ahora voy a coger un poquito de mi crema, que es ricura, de mi crema Pons y lo voy a ligar también, lo voy a ligar aquí, ya la puse aquí, miren, la crema Pons con el baking soda. Esto huele riquísimo. Ahora el otro paso, aceite de bebé o gel de bebé. A mí me encanta usar el gel, pienso que es mucho mejor, pero si tú no tienes gel de bebé, igualito le puedes poner cualquier tipo de aceite de bebida. Le pones un chorrito, así como hice yo, lo va ligando, mira, va ligando, mira, esto, 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 ay Dios mío, esto huele riquísimo. Es que me encanta, esta es una mezcla maravillosa que nadie sabe, yo lo estoy haciendo a ustedes aquí, aquí, en frente de la cámara. Mira, ahora viene el secreto, ahora viene el rey de esto, que es, le agregas unas gotas de limón, unas gotas de limón, mira, 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 y mezcla todo esto, mira. Mira cómo, mira, 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 mira cómo, mira cómo se va esto haciendo, mira. Mira, mezcla todo esto bien así, mira. Mira, qué rico huele, quisiera hasta comérmelo. No se rían, por Dios, esto está riquísimo, esto de verdad que se ve, wow. Mira esa mezcla, mira. Mira esa mezcla, mira. Esto, tú agarras un algodoncito, ¿verdad? Un algodoncito y te lo aplicas hasta con los dedos, no importa, te lo aplica en toda esta parte así, en las asilas, así, mira, me lo voy a poner aquí contigo, mira. Te lo aplicas así en las asilas, te lo aplica en las rodillas, te lo aplica en los codos. Y óyeme, que te voy a decir algo, en tus partes íntimas, y también hasta si tiene, este, una manchita en la cara, también con cuidado te lo aplica, no te lo dejes solamente mucho tiempo, porque es un, la mezcla es un poquito fuerte, ¿sabe? Para la cara, pero igual te lo puede poner. ¿Por qué te lo puede poner? Porque por eso le apliqué la crema Pons, la crema Pons y, 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 y el gel de bebé, porque eso te va a hidratar la piel y no va a permitir en ningún momento que el baking soda o el polvo de hornear, como lo conocemos también, el polvo de hornear, baking soda, este, te maltrate la piel en ningún momento. Así que, es una mezcla que de verdad la puedes hacer sin ningún problema, no vas a tener problema, mira, yo me lo apliqué aquí, mira, estoy bien, no me arde, no hace nada. Lo único es que te va a arrancar esas horribles manchas, este, de raíz. Mi gente hermosa, miren, yo espero que todo lo que yo le traiga de verdad les sirva y que ustedes lo hagan, porque yo nunca voy a traer algo aquí que sea para hacerle daño o que sea algo que sea dañino jamás en la vida. Yo primero siempre hago la muestra conmigo, primero, a ver si funciona y cuando yo veo que de verdad me funciona, entonces yo decido traérselo a ustedes porque me gusta que ustedes también estén bien informados y sin tener que gastar tantos dineros en esas cremas carísimas, con tanto químico. Así que miren, esta mezcla está súper buena, esta mezcla usted la puede conservar también por días, eso no se le dañe, usted lo pone en un potecito y eso se le va a quedar por día muy bien y le vas a combatir esas horribles manchas oscuras. Así que, nada, mi gente hermosa, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Gracias por haber llegado aquí, gracias por acompañarme, gracias por verlo. Que Dios me lo bendiga a cualquier hora que me estén viendo, mañana, tarde o noche, que se encuentren bien. Así que nos vemos en una próxima entrega. Bye.